Se trata de un grupo de docentes de especialidades del Liceo Armando Quesada Charán que expresaron su respaldo a la protesta de los alumnos. Nosotros estamos apoyando esta movilización, nosotros no nos hemos tomado el liceo, nosotros estamos velando por el bienestar y estamos velando por el bienestar también incluso del establecimiento. Así que le invitaría cordialmente a nuestro señor alcalde que nos olvidemos de poder mandarnos mensajitos por la televisión o por el diario y que por favor se acerque a conversar con nosotros. Apoyan la petición de que la jefa de la UTP y el jefe de producción del liceo dejen sus funciones argumentando que no tienen las competencias técnicas para ejercerlas. Solicitan además que ambos sean reubicados en otros establecimientos educacionales al igual que el saliente director del liceo. Los profesionales son formados por profesionales del área y lo que nosotros buscamos en esto es que nos escuchen, que entendemos que las capacidades de la señora, ¿no cierto?, jefe de UTP son amplias, pero en el ámbito nuestro ella está limitada. Entonces, siempre lo hemos dicho, inclusive puede cambiar de función, inclusive en el mismo establecimiento. El tema no es que nos buscamos que alguien quede sin trabajo, nosotros respetamos mucho ese tema. Reconocen también que hubo avances en la implementación de herramientas para distintos talleres, pero que esto no es suficiente y dan como ejemplo que no hay equipos para las clases de computación. Un proyecto para una sala de informática está a la fecha en estas condiciones. Los docentes técnicos se han hecho responsables de supervisar la seguridad y el orden al interior de la toma. Nosotros normalmente venimos a ciertos horarios, especialmente en las noches, para ver, digamos, que los chicos estén bien, que estén durmiendo, que no hayan daños, de hecho no hay daños en el colegio, está hecho el aseo, que se mantenga el orden. Y eso, velamos más que nada por su bienestar y obviamente por los bienes del colegio. Los profesores vieron a conocer una declaración que ya habían entregado a la Corporación Municipal y al Alcalde con los nombres y firmas de 14 docentes.